hola amigos futboleros alan franco humo amigos puro humo puro humo y rumores ok nada nada hasta el momento para afirmar para asegurar que hay interés de la américa por lo menos ahorita no de cara a la apertura 2020 el semestre pasado si el américa estuvo interesado en él pero por diversas circunstancias el fichaje no se logró no sé ha de ser que el independiente pedía demasiado por la cláusula de rescisión me parece que pedía alrededor de 19 o 20 millones de dólares no creo que la américa haya querido pagar eso y pudo alan franco ser el central del que santiago baños habló en una entrevista que se les terminó por caer de último momento bueno no sé qué piensan ustedes es solamente mi punto de vista amigos lo que sí es cierto que el independiente el semestre pasado aseguró que venderían solamente hasta diciembre o sea este diciembre amigos así que nada se puede descartar pero ahorita al momento solamente son rumores humo no se puede afirmar nada pero pues es normal es normal porque por el interés que tuvo el américa es la temporada pasada y por el adeudo del independiente en el américa también se ha dicho que si le van a pagar con futbolistas que es esto y lo otro bueno amigos a pesar de que todo esto es puro humo debemos reconocer que alan franco nos caería como anillo al dedo este argentino de 23 años mide 182 esta estatura es un defensa central de 23 años por favor directivos del américa pónganse las pilas aunque los directivos del independiente aseguran que no van a volver a cometer los mismos errores que la temporada pasada cuando estuvieron a nada de concretar el negocio con las águilas del américa bueno amigos futboleros esto al momento los invito a que se suscriban a mi canal dejen su like su comentario activen la campanita de notificaciones y hasta pronto